Te confieso, llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer Te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido, como verás Pero esta vez te veré Te lo diré Ya me tienes como la buena hora Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate No se va a ver qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso en mí Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Baila lo reggaetón de los de antes que te activa De manera que siempre se baila lento Bien pegado Bien pegado Díselo Farro No me tienes como la buena hora Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo Imaginando Pégate Y es que ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que enloqueciendo tú también por mí lo sientes Pégate ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!